Hola amigos y amigos, en esta clase vamos a estar trabajando con los errores más comunes que cometemos, principalmente influenciados por nuestra lengua materna. Vamos a estar abordando dos tiempos muy esenciales en inglés, pero los vamos a dominar en contexto para que aprendamos a utilizarlos correctamente. Vamos a empezar con este primer contexto. Imagínate que tu esposa, una amiga o tu hermana va llegando y tú quieres saber de dónde viene. ¿Cuál de estas dos preguntas le formularías? Muchas veces queremos traducir literalmente y queremos utilizar la pregunta de la derecha Where do you come from? Para que diga literalmente de dónde vienes. Pero en realidad el presente simple no se utiliza para este tipo de contextos. Cuando es algo que está sucediendo en este momento, lo que utilizamos en inglés es el presente progresivo. Es decir, la respuesta o la pregunta correcta que debes realizar en este contexto es la de la izquierda. Esta es la pregunta correcta en este contexto. Debes aprender muy bien la diferencia entre estos dos tiempos ya que estas dos preguntas se responden de una forma muy distinta. Si yo te pregunto, ¿De dónde vienes? Te pregunto, ¿De dónde vienes? Pero en este momento tú debes responderme algo parecido a Tanto la pregunta como la respuesta están en presente progresivo por este contexto específico que te acabo de explicar. En cambio, si yo te hago la pregunta Where do you come from? Where do you come from? También significa de dónde vienes. Pero me refiero a tu origen. Esta la tendrías que responder como en este ejemplo. I come from Spain. Bien, esta es la manera en la que vamos a estar trabajando en esta clase aprendiendo el uso correcto de estos dos tiempos tan esenciales en inglés, pero en un contexto en específico. Pasemos al siguiente contexto. Imagina que tu amigo o que tu amiga, tu compañero de cuarto, ves que está haciendo algo en su computadora y tú tienes curiosidad por saber qué hace. Entonces, quieres preguntarle, ¿Qué haces? ¿Cuál de estas dos preguntas le harías? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Las dos en español significan ¿Qué haces? La respuesta correcta es la de la izquierda. ¿Por qué el presente progresivo? Porque es algo que está sucediendo en este momento. Si haces la pregunta What do you do? También significa que haces, pero esa se refiere a ¿A qué te dedicas? Las respuestas a cada una de estas preguntas es distinta I'm watching a movie I'm a fashion designer I'm watching a movie I'm a fashion designer Siguiente contexto Pon mucha atención a esta imagen porque este es el contexto que vamos a utilizar. Tú quieres decir, estás hablando con un nativo y quieres decir, llueve mucho. ¿Cuál de estos dos enunciados utilizarías? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Los dos tienen implicaciones completamente distintas. Si utilizas el de la derecha, que es presente simple, el presente simple se utiliza para referirnos a hechos, a rutinas, a hábitos. Si dices, it rains a lot, estás dando a entender que en el lugar donde vives o en esa ciudad, llueve mucho todos los días. ¿Ok? Estás refiriéndote como a un hecho o a una rutina o hábito. Pero si utilizas el de la izquierda, it's raining a lot, también significa llueve mucho o está lloviendo mucho, pero ahorita, en este momento. Esta es la diferencia en cuanto a usos y a las diferencias en cuanto a un tiempo y a otro. Y si esta clase te va a ayudar, te pido que en este momento me regales un like. En la plataforma me ayuda mucho. Créeme, es lo único que te pido. Regálame un like y vamos a seguir practicando. En esta clase vas a tener ejemplos y ejercicios para que tú puedas practicar en contexto. Y dominar la diferencia entre estos dos tiempos tan esenciales y comunes en inglés. El presente progresivo, que también en inglés lo vamos a llamar present progressive o present continuous, cualquiera de los dos es lo mismo, se va a formar con el verbo to be más un verbo con ing, con terminación ing, como en estos ejemplos y su complemento. En cambio, el presente simple únicamente utiliza el verbo principal y su complemento. Esta es la diferencia en cuanto a su estructura. Pero es importante también que aprendas el uso de este tiempo en inglés. El presente progresivo se utiliza para describir actividades en proceso, actividades que están sucediendo en este momento. En cambio, el presente simple o simple present, ese se utiliza para describir hábitos, para describir hechos, rutinas. Esta es la diferencia principal en cuanto a sus usos. Ahora bien, también es muy importante que reconozcas que estos dos tiempos también se pueden utilizar para describir acciones en el futuro, como estos ejemplos que te estoy poniendo aquí. El presente progresivo o present progressive, present continuous, examples for future. She's flying to New York next week. She's flying to New York next week. Literalmente este primer enunciado dice, ella está volando a Nueva York la próxima semana. Literalmente esto es lo que nos dice. Pero en realidad cuando hablamos de cosas que están planeadas, el presente progresivo en inglés se traduce como futuro. Aquí debemos decir, ella volará o va a volar a Nueva York la próxima semana. She's flying to New York next week. Siguiente enunciado. Voy a ver a mi amigo mañana. O me encontraré con mi amigo mañana. Presente progresivo, pero lo traducimos como futuro, porque es una actividad que hemos planeado. Next, they're taking a cruise next month. Literalmente palabra por palabra nos dice, ellos están tomando un crucero. Pero la palabra clave son estas que tenemos al final de estos enunciados. Como son palabras que nos indican futuro, entonces eso te indica que no debes traducir como presente progresivo, sino como futuro. Ellos van a tomar un crucero el próximo mes, o ellos tomarán un crucero el próximo mes. Aquí la palabra clave es estas expresiones de futuro, que te indican que el presente progresivo entonces lo debes de traducir como futuro. Y el presente siempre también se puede utilizar con un sentido de futuro, algo similar a lo que hacemos nosotros en español. Esto para actividades que están en un itinerario, que están con un horario fijo. Pon atención a estos ejemplos. The train leaves at six. El tren se va a las seis. También así hablamos nosotros en español. Ahí no hay tanto problema. Es presente con un sentido de futuro. The plane arrives in two hours. El avión llega en dos horas. Estamos hablando también de futuro. Our team's meeting is on Monday. You can use present progresive or present continuous for future actions and events when they have been planned or arranged in advance. Alright? Pay attention to this. Future actions and events when they have been planned or arranged in advance. And simple present, you can use simple present for future events when the events are scheduled, planned or certain to happen. Alright? That's the main difference between present progresive and simple present. Te recuerdo que si vas a utilizar estos tiempos en forma negativa, el que ponemos negativo en el presente progresivo es el verbo to be, así como en estos ejemplos. Y en presente simple tenemos que utilizar a fuerza un auxiliar que en este caso es el do o el does. Y que no se les olvide que cuando hacemos preguntas, estos auxiliares que tengo aquí en color azul, los vamos a colocar antes del sujeto, simplemente para recordarles. Vamos ahora a practicar, poner en práctica utilizando contextos específicos. Imagínate que llegas y ves a tu amigo que está haciendo esto y quieres preguntarle, ¿qué haces? ¿Cómo le preguntarías en inglés? Es algo que está sucediendo ahorita, entonces debemos utilizar esta pregunta. What are you doing? What are you doing? ¿Ok? Y la podemos traducir como, ¿qué estás haciendo o qué haces? ¿Ok? Pero recuerden, nosotros hablamos con presente simple, por eso es que doy mucha importancia a esta clase. Cuando hagas este tipo de preguntas, recuerda que la T se convierte en una R para atrapar a la A que está acá. ¿Sí? Se unen estos sonidos y dices, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Muy bien, siguiente, imagínate que llegas y ves a tu amigo que está buscando algo y quieres preguntarle, ¿qué buscas? Es algo que está sucediendo también en este momento, por lo tanto la pregunta correcta es, what are you looking for? Next, tu amigo está comiendo algo raro, no sabes qué es o cómo se llama, y le quieres preguntar, ¿qué comes? Entonces, la pregunta correcta es, what are you eating? What are you eating? What are you eating? Next, ves que tu esposo y tus hijos están viendo algo pero no alcanzas a ver qué ven. Entonces quieres preguntarles, ¿qué ven? O ¿qué están viendo en la televisión? Next, ves que tu amiga está tomando algo pero ese líquido no conoces, no se ve qué es, entonces le quieres preguntar, ¿qué tomas? What are you drinking? 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 Muy bien, sigamos practicando utilizando contextos específicos. Pon mucha atención a esta primera imagen. Es tu amiga y ves que está pensando pero no sabes en qué y quieres preguntarle, ¿en qué piensas? O que estás pensando literalmente. En inglés, ¿cómo lo dirías? What are you thinking about? What are you thinking about? What are you thinking about? Recuerda hacer la unión de sonidos. What are you thinking about? 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 Next, pay attention to this picture. Imagínate que tu hijo está mirando hacia la ventana hacia afuera y quieres preguntarle tú desde la cocina, ¿qué miras? Como es algo que está pasando en este momento, utilizamos presente progresivo. La pregunta sería, what are you looking at? What are you looking at? What are you looking at? Siguiente contexto. Ves que tu hermana está ahí descansando leyendo un libro. Y tienes curiosidad por preguntarle, ¿qué es lo que lee? Entonces le quieres preguntar, ¿qué lees? La pregunta correcta es, what are you reading? What are you reading? What are you reading? What are you reading? Siguiente contexto. Ahora imagínate que tu amigo, tu esposo, tu hermano, lo que sea, te está reclamando por algo que tú ni enterada, ¿ok? Entonces le quieres preguntar, ¿de qué hablas? O, ¿de qué estás hablando? En inglés lo dirías. What are you talking about? 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 Muy bien, siguiente contexto. Imagínate que vas llegando a tu casa y tu hermano va saliendo. Y quieres preguntarle, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Aunque en español utilizamos el presente simple, pero en inglés es algo que está sucediendo en este momento. Por lo tanto, utilizamos el progresivo. Where are you going? 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 Espero que hasta el momento esté quedando claro el objetivo principal de esta clase y que les esté sirviendo de práctica. También espero ya me hayan regalado ese like que les pedí. A continuación vamos a trabajar con práctica, pero ahora lo vas a hacer tú mismo. Presta mucha atención a estos ejercicios. Pausa el video y quiero que digas estas ideas en inglés utilizando lo que acabamos de abordar en esta clase. Pon mucha atención cuando sea futuro o pon mucha atención cuando se trate de una acción que sucede en este instante. Pausa el video porque a continuación te voy a dar las respuestas correctas y se trata de que hayas tenido una práctica tú mismo. La número uno, ya voy. Es algo que está pasando en este momento. Voy caminando hacia donde me llamaron. Entonces en inglés lo decimos con progresivo. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Número dos. Ya viene el autobús. Estoy viendo en este momento que ya se está acercando el autobús. Progresivo. The bus is coming. The bus is coming. Número tres. Él ya se va. Estoy viendo que ya tiene sus maletas y ya está saliendo de la casa. Entonces, es también una actividad que sucede en este momento y digo, he's leaving. He's leaving. He's leaving. Él ya se va en este momento. Ya me voy. I'm leaving. I'm leaving. I'm leaving. I'm leaving. Five. ¿Qué vas a hacer esta noche? Es una pregunta que nos implica futuro. Y para el futuro, cuando tenemos un plan dijimos que se utiliza el presente progresivo. Entonces la pregunta debió haber sido, what are you doing tonight? 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 Six. Voy a ver el doctor el lunes. Otra vez me implica futuro. Utilizo el progresivo. I'm seeing the doctor on Monday. I'm seeing the doctor on Monday. Seven. That's future. The correct answer would be, we are traveling to Paris in two days. Eight. You're talking about something in progress. So, the correct answer is, we are having a good time. We are having a good time. Or, we are having fun. Nine. We are leaving soon. We are leaving soon. Number ten. ¿Vas a venir? Igual nos implica futuro. En inglés lo diríamos. Are you coming? Are you coming? Esta ha sido la primera parte de la práctica contrastando futuro y cosas que suceden en este momento. Aquí tienes la segunda práctica. Pausa nuevamente el video para que respondas correctamente con la estructura y el tiempo correcto todas estas preguntas. A continuación te voy a dar las respuestas de cada una de estas preguntas. Espero hayas hecho tu práctica. Y quiero que prestes mucha atención como todas estas preguntas o todos estos enunciados son muy naturales. Así es como nosotros los decimos. Y como puedes ver, todos estos enunciados están en presente. ¿Ok? Es presente simple en español. Sin embargo, en inglés todo esto lo debemos decir utilizando el present continuous o present progressive. Esto es lo que quiero que quede muy claro, amigas y amigos. La primera. Ella lleva puesto un sombrero. Estamos hablando de algo que está pasando en este momento. ¿Sí? No puedes utilizar en inglés el presente simple. A fuerza debes de decirlo con progresivo. She is wearing a hat. She is wearing a hat. Number two. Who are you waiting for? 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 Number three. I'm lying on the floor. I'm lying on the floor. Number four. I'm not feeling well. I'm not feeling well. I'm not feeling well. Number five. Anna is wearing a red dress. Anna is wearing a red dress. Number six. Danny is sitting on the table. Danny is sitting on the table. Number seven. You are standing on my foot. You are standing on my foot. You are standing on my foot. Number eight. Mary is sitting on the floor. Mary is sitting on the floor. Mary is sitting on the floor. Number 9. Who are you talking with? Number 10. Where are you going? 11. Who is she laughing at? 12. She is not wearing underwear. 13. Are you feeling well? 14. Why are you wearing a coat? 15. Why are you wearing a coat? 16. It's not cold. 16. Amigas y amigos suscriptores de mi canal, 15. Amigas y amigos suscriptores de mi canal. 16. Amigas y amigos suscriptores de mi canal. 16. Amigas y amigos suscriptores. ¡Gracias!